Punta Santiago está ya limpiando y preparándose para reanudar operaciones, por lo menos así está ocurriendo aquí en Café Playero y otro local, donde están preparándose para poder levantarse de nuevo. ¿El nombre suyo? Mi nombre es Joharis Cruz, yo soy la gerente y propietaria de Gaviotas Café y gerente de Restaurant Paseo Playero. Y están ya ustedes, veo que ya está básicamente todo limpio, pero esto estuvo lleno de fango hasta arriba. Sí, se nos llenaron casi medio pie de agua, se nos inundaron la cocina, lo que es el café, el almacén, el beauty, todos estos locales, pero poco a poco, día a día, estamos tratando de recuperarnos para ver si ya dentro de una semana o semana y media estemos aptos para el público. Y para que la gente sepa, el trabajo no ha sido fácil porque ustedes no tienen agua, o sea que la están cargando para acá. Sí, hay algunos días que en Humacao hay agua, como tres días sí, uno no, y entonces pues ahí tratamos de coger un poco de agua para poder ir limpiando lo que es el fango que se nos acumula en el negocio. Vamos a ver porque todavía hay agua por acá, no sé si nuestro compañero Miguel Rosa puede entrar con nosotros acá. Hay una zona donde todavía, o hay la marca de hasta dónde subió el agua. Sí, todavía, como pueden ver, se nos escogió un poco de hongo, la mercancía, los muebles. Fue como hasta por aquí, es el agua. Hemos tratado de sacar todo lo que podamos y limpiar, pero todavía queda un poco más de trabajo. ¿Y qué le hace a un pequeño comerciante como ustedes, pues no dejarse llevar por esa pérdida, ese cantazo? Exacto, estamos trabajando unidos con el personal que tenemos, tenemos dos chefs que están poniendo su empeño en ayudarnos a limpiar la cocina, tenemos también parte de los meseros y demás, así que estamos todos trabajando en equipo y familiares, vecinos que no están haciendo nada en las casas y se han unido a esta causa y nos están ayudando. Ese es el verdadero Puerto Rico antes y después de María. Así es, estamos trabajando para ver si ya podemos salir hacia adelante porque tenemos que quedarnos aquí para poder seguir luchando. Muchísimas gracias y muchas felicitaciones por ese esfuerzo. Desde Punta Santiago, Mayra Acevedo y Miguel Rosa para Noticias 24.7.